... Soy Juan Vela, artesano, constructor de castañuelas... ...y llevo 52 años y es la pasión de mi vida... ...yo cuando llegaba las figuras del frenco al taller de mi padre... ...yo viendo mi padre hacía las castañuelas para las grandes figuras... ...pues yo pensé, yo sigo esta tradición y yo al final terminaré... ...y haciendo lo que hace hoy en día, hace mi padre... ...para la profesión no tiene que ser una castañuela artesanal... ...porque las castañuelas que están hechas en serie son todas iguales... ...pero las que son artesanas están hechas una a una... ...ya dependiendo del tipo de música que van a tocar... ...ese es el sonido que me piden, un sonido bronco, un sonido medio... ...un sonido fino, un sonido muy alto... ...utilizo el sonido más bronco, para bailar por seguirilla... ...que es lo que a mí me gusta. ...las sensaciones que yo tengo a la hora de bailar... ...en vez de transmitirla haciendo un gesto con la mano... ...pues la transmito haciendo esto... ...entonces te mando fuerza en el palillo... ...o lo hago más suave, depende de lo que yo esté sintiendo. ...un par completo, se entiende que son las dos manos de castañuelas... ...se tarda en confesionarse dos horas. ...cada vez hay menos personas bailando con bata de cola... ...cada vez hay menos personas bailando con mantón... ...muchísimas menos tocando las castañuelas. ...se está perdiendo todo lo que es un complemento... ...que acompaña al flamenco. ...esto digamos que es un oficio que está prácticamente en extinción... ...pero gracias a Dios pues tengo tres hijos... ...los cuales van a seguir la misma trayectoria de su padre... ...y espero que sea por siempre... ...con idea de que esto no caiga... ...porque ya a nivel de Andalucía y Nacional... ...no hay artesan. ¡Gracias! ¡Gracias!